Lo que nadie va a contar y que esto es lo que a mí personalmente me habría gustado que alguien me contara en su día, cuando yo me puse hace tres años con esto, que alguien me cuente los problemas, ¿no? Porque no todo es bueno, o sea, yo las charlas me gusta darle con lo bueno y con lo malo, y lo malo también lo voy a contar. Entonces, lo primero es que no es solo todo lo que reluce, en el sentido de que entráis en la página de Adobe Air y bueno, eso es un festín de la leche, ahí se pueden hacer millones de cosas, el diseño, la página de Tile SDK igual, pero luego la realidad es que todo es muy bonito y cuando tú te pones a programar, error, dependencia, no sé qué, no hay documentación, la comunidad de estas cosas son pequeñas, no funciona bien, entonces, tenemos que tener claro desde el principio, que vamos a tener problemas, porque yo los he tenido y mira que intento ver las cosas fáciles, pero hemos tenido problemas. Luego, APIs Javascript inventadas, bueno, esto empezó Microsoft en su día inventándose APIs para Internet Explorer y han seguido ahí con la bola y han llegado Adobe, por ejemplo, y también se han inventado más APIs, porque esto es la fiesta de las APIs, aquí todo el mundo se inventa las APIs que quiere y a correr. A mí eso no me parece bien, pero si nos metemos en esto, probablemente tengamos que recurrir a APIs de Javascript inventadas por uno, por terceros. Luego está el tema del packaging nativo no muy bien soportado, bueno, esto depende de cómo queramos distribuir la aplicación, aquí lo que ocurre es que si somos desarrolladores, pues entre nosotros nos pasamos un código fuente o lo que sea y a lo mejor sabemos ponerlo en marcha, ¿no? Pero si es para un usuario final y le damos, toma, aquí tienes el Javascript, el servidor de 9JS, pues lo que va a hacer es ponerte un comentario o lo que sea y mandarte a tomar por saco. Entonces, la verdad es que no es muy fácil distribuir aplicaciones, ni en Excel ni en DMG. Tienen sus soluciones, pero ahora os explicaré los problemas. Y uno de esos problemas es que cualquiera puede ver el código fuente, y esto es muy importante, porque en un programa compilado de C++, eso es un fecherito que contiene instrucciones que se meten en la memoria RAM, el procesador interpreta las instrucciones, entonces, bueno, pues eso, hay herramientas de análisis y la verdad es que se puede investigar cómo funciona un programa, pero no es tan fácil. Tienes que saber de ensamblador o de compilar un código, eso no es fácil. Sin embargo, aquí esto es HTML5, o lo que es lo mismo, texto plano. Entonces, si tenemos un .js que es texto plano, CSS que es texto plano, un HTML que es texto plano, eso lo pueden ver. Y a lo mejor tú lo tienes escritado en el disco duro, pero cuando abres el programita está en memoria, y como está en memoria también se puede ver. El texto plano es muy fácil de interpretar. Entonces, si nos preocupa que alguien pueda ver el código fuente de nuestra aplicación, ojo, cuidado, que aquí no hay ninguna solución ahora mismo válida o que funcione. Os van a ver el código fuente, así que, si os gusta absorber libre y tal y queréis publicar, pues bueno, no pasa nada. Aquí tenéis el código, pero si no, podéis tener cuidado, y sobre todo problemas de seguridad y demás. Siempre podéis recurrir a buscar código y eso, pero bueno, también se puede interpretar. Y más aquí en Mereda, pues bueno, empezamos con Adobe Air de manera muy rápida. Si venís de Flash o de ActonScript, os va a encantar, porque bueno, es la evolución, yo digo que es la evolución de Flash, porque la gente que está abandonando Flash se está pasando a Adobe Air, porque además Adobe Air también proporciona desarrollo para móvil, así que bueno, los que estaban en Flash ahora pueden continuar con Adobe Air. Se puede programar en Flash y ActonScript o con HTML5 y JavaScript, que es la parte que nos interesa. Luego, que no solo es para escritorio, sino también para iOS y para Android. La parte móvil. Yo veo que Adobe está abandonando la parte de escritorio y que está yéndose a la parte móvil, que es la que da dinero. Entonces, luego os comentaré otro tema sobre esto. Una cosa buena de esto es que tienen librerías de extensiones nativas. Esto quiere decir que podemos programar alguna librería que haga algo en concreto de manera nativa y luego incluirlo dentro del proyecto. Porque claro, la Adobe Air, pues bueno, nos provee algunas APIs, pero no siempre es suficiente. Y dependiendo de nuestra aplicación y lo que queramos hacer, puede ser que tengamos problemas. Así que podemos desarrollar extensiones nativas. Y luego lo del packaging. Aquí sí que se pueden hacer .exes y .dmg, pero ocurre una cosa, y es que cuando os instaláis una aplicación de Adobe Air, también os instaláis Adobe Air. Y al usuario no le suele gustar instalarse cosas que no saben lo que es, o que la parezca luego Adobe, porque la gente le tiene manía a PDF y todas estas cosas. Entonces, cuidado, porque una aplicación de Adobe Air es igual a instalarse Adobe Air. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí un IDE, Aptana Studio, es una aplicación súper sencilla. Os enseño primero la aplicación. Vale, aquí tenéis, esto es una página web y está en el escritorio. ¿Vale? Entonces, podéis ver que tiene el Chrome o la barra de Mac, con el botón de maximizar, de minimizar, una aplicación normal. Pero el contenido está siendo renderizado por WebKit, el motor de renderizado, y esto es una página web. ¿Vale? Os voy a enseñar alguna cosita de código de Adobe Air. La verdad es que a mí Adobe Air no me gusta nada. Lo que pasa es que me gustaba en su día, me ilusionó, luego me decepcionó, entonces por eso os lo cuento. Esta parte de aquí, de código de Javascript, simplemente es un listener para que cuando alguien pulse el botón izquierdo en el body, en todo el documento, y mueva el ratón, entonces se produzca un evento. Aquí hay una función, que esta es la primera app inventada que vais a ver, native-window, este objeto realmente no existe en Javascript. Esto es native-window de la ventana nativa del sistema operativo. De la ventana de Windows, o la ventana de Mac, o la ventana de lo que sea. Entonces, esto llama a una función que se llama start-move. Eso quiere decir que cuando alguien haga clic, nosotros vamos a poder mover la aplicación directamente haciendo clic. Y esto os lo quiero enseñar, porque aquí, bueno, esta es otra de las cosas que no me gusta de Adobe Air. Yo le tengo manía a los fichores XML, a mí eso me parece la perdición. Entonces, yo soy más de JSON y todo esto, ¿no? No sé qué manía de configurar proyectos con XML. Adobe Air también configura los proyectos así, aquí hay un valor que es System Chrome, que lo que hace es mostrar o no mostrar el Chrome de la ventana. O sea, el botón de maximizar, el de esta barrita gris, mostrarlo o no mostrarlo. Si esto lo cambiamos por None... Y os enseño esto ahora... Vale, veis que ahora no está la ventana de Mac, como tal, ahora solo está la aplicación. Y como tiene un evento para que cuando alguien haga clic se mueva, si yo hago así, puedo mover la página web. ¿Vale? O sea, unimos la parte nativa, que es una aplicación de escritorio, con la parte de HTML5. Y esto es el podio, o sea, esta parte negra y tal, es el podio del documento HTML. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Simplemente quería que veas una aplicación con Adobe Air. Yo tengo que decir una cosa de Adobe Air, y es que veo que la tendencia es que están abandonando esta parte del escritorio y se están yendo al móvil. Así que cuidado, porque hace tiempo que no lanzan siquiera actualizaciones ni de seguridad de esta plataforma. Por lo tanto, cuidado. Vamos a ir a otra cosa. Bueno, te ha dado que ir eso. Presumen, que no me gusta. Tyrus Decay... Sí, es verdad. Bueno, esto tiene historia, este proyecto. Antes se llamaba... Bueno, era un proyecto de Titanium Desktop de Accelerator. Una empresa que desarrolla... Una empresa que también desarrolla para móvil. Entonces, Accelerator, si habéis desarrollado para móvil, a lo mejor os suena. Accelerator tenía este producto, que era Titanium Desktop, y un día aparece un post en el blog de Accelerator y dicen, vamos a soltar el proyecto, nos va a continuar la comunidad, nosotros nos olvidamos de Titanium Desktop y la comunidad que lo continúa. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que ahora ya no hay una empresa detrás, sino que hay un grupo de programadores, yo, uno de Alemania, otro de no sé dónde, que están continuando con el proyecto. Pero eso no es bueno, porque ya no se desarrolla tan rápido. Bueno, algunos datos que os pueden interesar es que se puede combinar PHP o Python o Ruby. Esto es muy, muy interesante. Y esto solo lo tiene Tile SDK. O sea, podéis crear una aplicación en HTML5 que también utilice, por ejemplo, PHP. Entonces, con PHP conectáis una base de datos, si sois desarrolladores de PHP estaréis muy a gusto y además podéis crear una aplicación nativa de HTML5 con esto. Luego, código fuente es público y mantenido por la comunidad. Ya os digo, ojo a esto, porque mantenido por la comunidad quiere decir que una actualización cada medio año o algo así. Ahora, este año último ha sido de transición, entonces han cogido el proyecto y lo están volviendo a desarrollar, pero poco a poco. Y es difícil hacerlo funcionar, porque como lo abandonó la empresa esta y ahora lo lleva la comunidad, pues está un poco en el aire. Está un poco en el aire y incluso yo, que lo he intentado, no podía hacerlo funcionar. Y ahí hay foros del GitHub y demás que están hablando y que la gente no puede. Así que, cuidado. Esto es un ejemplo muy sencillo de Tile SDK con PHP. Bueno, pues si tenéis un fichero .php en vuestro proyecto, ponéis las etiquetas normales de PHP y entonces aparece el código o lo que sea que vosotros hagáis. Si estáis en un .html, tenéis que utilizar estos tags, script type, text.php y entonces el código PHP que queráis. Y hay un objeto, una clase, que es document, que tiene una función write, y entonces aquí le tendríamos que pasar nosotros lo que queramos que aparezca en la página web, en el HTML. Ahí es una pequeña diferencia, pero bueno, a mí me parece muy buena idea el hecho de poder desarrollar no solo con HTML5, sino también con PHP o con Python o el lenguaje que os guste y os sentéis cómodos. Esto es una aplicación que os voy a enseñar, Wunderlist, que probablemente a algunos la conocéis, porque es una aplicación conocida, o sea, es una aplicación para móviles y demás. Es un to-do, tú apuntas lo que tienes que hacer hoy y te lo ordenas por carpetas y demás. Os voy a enseñar aquí. Esto es HTML5, y es una aplicación, lo cierto, que muy sencilla. Todo lo que veis es semántica HTML5 y CSS3 y no tiene ninguna complicación. Además la aplicación es bastante bonita, ya veis que podéis cambiar el fondo y tal. Bueno, todo esto con Tides Decay y es una aplicación que salió hace ya tiempo, lo que pasa es que sigue estando ahí. No ha recibido muchas actualizaciones y bueno, aquí podéis añadir tareas. Entonces las tareas van apareciendo, las podéis ordenar por secciones y demás. Esto tal y como funciona el producto del Wunderlist. Quería que vierais esto porque fijaros, este aspecto es el que también tiene Mac y es el aspecto que también tiene Linux. Así que en ese sentido, está muy muy bien, porque el usuario se acostumbra al mismo aspecto si tiene diferentes ordenadores. Esto se sincroniza con vuestros móviles y todo eso. Es una pena que no funcione ahora mismo Tides Decay o que sea difícil hacerlo funcionar, porque bueno, veis lo que se puede hacer. A mí es el proyecto que más me ilusiona, pero a largo plazo, porque como ahora mismo no está ahí en el aire, pues nada. Voy a hablar del proyecto que a mí sí que me gusta y que creo que sí que está funcionando y que considero que es la mejor plataforma y es AppJS. AppJS es un módulo de Node, o sea, en la parte de servidor de Javascript hay un proyecto ahí muy bueno que están curándose un montón de programadores con AppJS. Y lo primero es que es fácil de usar, o sea, si venís del frontend, estos tíos de AppJS ya os dan una carpetita, vamos a decirlo, un zip que vosotros extraéis y ahí metéis vuestro index HTML y tal y el proyecto ya funciona. Así que en ese sentido, si no os queréis marear o no queréis darle caña a NodeJS y demás, con AppJS esto es muy muy fácil. Una cosa muy interesante es que tiene buen soporte para Linux, para Mac y para Windows, porque ya os digo, aquí todo es multiplataforma hasta que lo pruebas. Y cuando lo pruebas, ¡ah! que no se ve igual, ¡ah! que el objeto este HTTP no funciona, porque aquí es otra cosa, ¿vale? Entonces, aquí sí que de verdad funciona. ¿Y por qué? Porque como es un módulo de NodeJS, ya hay 200.000 millones de programadores por ahí currándose el proyecto de NodeJS para que sea plataforma. Entonces, solo están programando de parte del módulo que es muy muy poquito, ¿vale? Y por eso funciona tan bien. Y lo único malo que tiene es que no tiene packaging, o sea, que no podéis coger el código y hacerlo en un exe o en un instalador porque no tiene manera de hacerlo. Y la verdad es que Node no se puede embeder en ningún sitio en ese sentido y si queréis distribuir la aplicación tenéis que distribuir todo, incluso Node. O sea, todo. Hacéis botón derecho a la carpeta y lo enviáis y esa es la única manera que tiene ahora mismo de distribuir. Voy a enseñar una demo muy sencilla. Vale. Bueno, pues esto que veis aquí también lo mismo, es HTML5 y semántica pura y ya está. Veis que el texto tiene como una especie de sombra blanca, o sea, son transformaciones CSS, sombras, cualquier cosa que quieras utilizar lo podéis hacer. El monibote este que aparece por aquí, el camión este, está animado con keyframes de CSS. O sea, no está ni siquiera animado con JavaScript y para que veáis que se pueden utilizar las últimas features que tenemos en la especificación HTML5, en AppJay eso va a funcionar. Y lo cierto es que funciona bastante bien. Bueno, esta ventana, lógicamente, es una aplicación de escritorio, así que luego podemos hacer más pequeñito, el camión se queda ahí atrancado, no se mueve. Este es el proyecto que más me ilusiona y el que mejor funciona. Si os vais a plantear desarrollar algo, hacerlo con esto, porque de verdad que es la mejor solución. Vamos a ver el código. Tenemos App.js, que es la parte de servidor, que es esta de aquí. Es el código, bien, ¿no? Sí. Bueno, os comento alguna línea así por encima, porque ya tenéis la documentación de AppJay, pero es muy fácil de entender. Esto es la magia. O sea, aquí pone servir fichero desde un directorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un directorio concreto y ahí tenemos nuestro index.html, about.html o lo que sea, cuando pongamos un enlace, simplemente con poner el href al nombre del fichero, ya lo va a buscar dentro de la carpeta, en este caso dentro de content, de donde esté el servidor. Así que es muy fácil de crear otros ficheros y lanzarlos entre ellos dentro de la propia ventana. Hay un objeto por aquí interesante, que es Windows, pero veis que es una variable declarada, claro, en el cliente, o sea, en el motor de renderizado sí que hay un objeto Windows, pero ese es el de la página web. Aquí hay otro objeto Windows, que es de la parte del servidor. Y este objeto Windows es la ventana del sistema operativo. Aquí personalizamos el ancho y el alto, y la verdad es que este objeto acepta un montón de parámetros para configurar, pero yo tengo aquí dos comentados, que voy a quitar así. Y ahora veis que cambiando unas líneas, lo que he hecho es quitarle también, igual que en Adobe, todo el Chrome y toda la ventana normal. Entonces, también tenemos otros eventos para controlar la ventana. Nosotros, con CSS, podríamos diseñar un menú con el botón de maximizar, de minimizar, lo podríamos hacer todo, dindear los eventos de Javascript y hacer que la aplicación se comporte como nosotros queramos. Además, aquí arriba, veis que hay un iconito, este iconito es de AdJS, o sea, que no solo personalizamos la parte de HTML5, sino que también la experiencia de usuario del sistema operativo, le ponemos meter un try icon ahí, con show, minimize, exit, todo eso lo personalizamos nosotros a través de Javascript. Por eso digo que AdJS es tan buena, porque todas estas cosas que son necesarias para una aplicación normal, que no tiene mucho misterio, son necesarias y las tenemos que tener. Las otras plataformas es que incluso dan errores cuando personalizamos esto, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Esto creo que os va a gustar, aquí podéis ver un evento, que cuando se pulsa una tecla, y si la tecla es F12, que entonces se abra la ventana de inspección de Chrome. Esto a mí me parece ya la leche, porque eso quiere decir que aquí, dentro de este programa, también podemos inspeccionar con las herramientas de Google Chrome. Veis aquí, he pulsado F12, y yo puedo, a ver, puedo ver todo el HTML, puedo cambiarlo, y lo puedo hacer en tiempo real. O sea que, no solo tenemos la parte de navegador, incluso con las herramientas de desarrollo, sino también la parte de servidor. Por eso me parece la mejor opción que hay para desarrollar aplicaciones de escritorio. Además es que aquí tenemos la consola, todos los paquetes de redes que se emiten, todo. También yo he utilizado AppJS para temas de tiempo real, y funciona genial. Para mostrar datos en tiempo real, o una aplicación de escritorio que muestre algo en tiempo real, de verdad que es perfecto. AppJS, si no os importa que ir bien el código, aunque con las otras plataformas también os pasa, es la mejor solución desde mi punto de vista. Y a ver, porque no tengo mucho más que contaros. Esto es un BDXperto en HTML5, que cuando le explican el panorama de escritorio con HTML5, pues se pone en la. Porque dice, ostras, vaya tela, aquí qué pasa. Resulta que yo no entiendo cómo estamos en el año 2013, y aún no podemos hacer una aplicación de escritorio decente con HTML5. Es que no me entra en la cabeza. La verdad es que también es un cúmulo de coincidencias, porque bueno, el programa de TSDK lo lanzó una empresa a la comunidad. Adobe está pasando, le interesa el dinero, está yéndose al móvil. Quiero decir que un poco lo entiendo, pero no entiendo, porque todavía no podemos hacerlo fácil y sencillo. La verdad es que yo solo me encuentro problemas. Por eso os quería explicar que hay cosas buenas y hay cosas malas en esto del desarrollo de HTML5 para escritorio. Y bueno, me hace nada más, pues muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, bueno, tenéis mi Twitter, mi correo electrónico. Gracias a los chicos de Tapu por crear estos slides para la presentación, a la organización por este evento, que os vais a llevar pasta y todo. O sea, esto es una pasada. Y muchas gracias a todos vosotros por escucharme. Yo tengo una, no has comentado nada, creo, que sobre todo lo que nos venden de Windows 8 y que HTML5 es el lenguaje para escribir aplicaciones de escritorio allí y tal. Es que a mí me asusta ese tema, porque como solo va a funcionar en Windows 8, claro, tú si quieres aprender ahora, aprende. Pero qué penetración tiene el Windows 8 en España o qué penetración tiene, ni siquiera en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, entonces, yo no le ve mucho sentido aprender ahora, porque sí, se puede hacer, pero bueno, encima tenéis que pelear con los objetos que se inventan en Microsoft y demás. Yo no soy un hater en Microsoft, pero digo la verdad, se inventan las cosas, entonces, se inventan la especificación. Sí que es muy interesante, sobre todo para temas de juegos, porque se integra muy bien con Windows 8, pero quizás no es el momento ni siquiera de plantearlo. Pero yo veo más futuro en APIs por el tema de multiplataforma, porque bueno, a ver Windows 8, pues eso, Windows 8, pero ¿y lo demás? ¿Sí? Dime. La verdad que he dicho que realmente no he estado, así que la última parte, que quizás has hablado de este asunto antes, es sobre la frase que has dicho de que, esta última de que no sabes por qué, todavía no se hace la aplicación del escritorio con HTML5. Quería preguntarte si en la evaluación de esa afirmación tienes en cuenta temas de accesibilidad, es decir, concretamente, ¿cómo personas ciegas acceden a ese tipo de aplicaciones? Te cuento yo de partida mi experiencia bastante directa con los que he visto por una amiga que hace años que se ha quedado ciega, y es que ahora mismo una de las, bueno, la aplicación que no puede manejar es el navegador, así que claro te lo digo. Es decir, puede manejar procesadores de texto, puede manejar el escritorio, o sea, con la ayuda de, por supuesto, de JAWS, este tipo de cosas. El navegador ahora mismo es el puesto, o sea, a ver, si tiene ayudas, pero probablemente por el tipo de páginas, de cómo se construyen las páginas actualmente, pero me sigue preocupando que hay un, hay todo un, una estrategia, incluso un consorte, una aplicabilidad, pero me da la impresión de que esa estrategia da lo que yo, pues normalmente pienso que no, que está, que prácticamente no se aplica en, prácticamente en ningún lugar. O sea, esta persona lo que no puede ver es página, la página de solo texto, justamente, tiene que saber dónde está la página de solo texto del país, o la página donde está solo texto tal, porque son las líneas que puede manejar con el, ya sabes, el JAWS este que habla, que le habla y que permite una lectura de, programas de lectura de pantalla. Las aplicaciones de escritorio, con todo lo bueno y lo malo que tienen, sí que permiten una cierta integración con este tipo de herramientas, el navegador no. O sea, por eso me preocupa que sea HTML5 ahora mismo el objetivo, que a lo mejor sí lo puede ser, lo que quiero decir es que... Sí, o sea, sí que es cierto que hay una, digamos, especificación ahí en el aire del audio de 13 sobre temas de accesibilidad, pero claro, ¿quién lo va a implementar? Ese es el problema. Es que lo primero es que eso lo integran a lo mejor las páginas grandes, como por ejemplo yo sé que Alsa, la página de autobuses, tiene una integración de accesibilidad bastante buena, pero si no se puede manejar con el navegador, pues sigue teniendo un problema. Luego, lo que ocurre es el problema de distribuir las aplicaciones, que ya lo he dicho. Si ya me cuesta a mí distribuir una aplicación a un usuario creada con HTML5, pues no me quiero imaginar a una persona que tenga una discapacidad para que yo le pueda dar esa aplicación. Lo doy prácticamente por imposible, porque es que no lo puedo hacer ni siquiera con usuarios normales, ¿vale? Y luego, aparte de eso, es que está el tema de que HTML5 nunca ha tenido en realidad, creo yo, una accesibilidad bien hecha. ¿De páginas? Dime, dime. ¿Continúo? No. Es que no ha tenido una buena implementación siquiera en la página, porque nos gusta mucho el diseño y hacerlo bonito, pero no pensamos en las personas que hay detrás, y uso de tecla de tabulador, y uso de tecla determinada para navegar. Yo sé que eso es un problema. La posición de fondo que yo veo en esto es esa. Es que el escritorio sí tiene, ya de por sí quiero decir, el sistema operativo, la interfaz de usuario, etc., tiene un montón de ayudas que no van. Bueno, es que yo, personalmente, ya me meto con esto en el tema de eso que se llama responsive web design, si ya necesitas que se llame responsive, ya tienes un problema. Pero bueno, quizás los demás lo veis desde el otro punto, yo lo he vivido desde eso. Pero bueno, el asunto es que yo creo que el problema de fondo es este, que el escritorio sí que puede estar evitado mínimamente, sí que hay cuestiones de interés de usuario que ya están resueltas, cuando tú haces una aplicación de escritorio, por supuesto que la tienes que hacerlo bien, y que haces cualquier aplicación de escritorio, sin tener en cuenta estas cosas, vas a sacar la misma mierda, que está claro. Pero es que el html no está orientado. Es muy difícil, es que es muy difícil porque a los desarrolladores, para empezar html5 ni siquiera se nos enseña en la universidad o en cualquier sitio, un poco sí, pero no se tiene en cuenta el potencial que tiene. Entonces, como no nos estén enseñando a hacerlo bien, luego nosotros no vamos a tener en cuenta en una aplicación cómo debe ser un aspecto de accesibilidad, ni siquiera sé yo qué colores debo utilizar o qué no debo utilizar, o cómo posicionar los elementos para que sea fácil para una persona, sin que rompa la navegación de una persona que no tiene discapacidad, es un tema muy, muy difícil. Yo sé que forma parte de una especificación ahora, pero claro, y lo reentercar es muy difícil con html5, por la gente que programa y por el entorno, y porque nadie se ha centrado nunca de verdad en que eso funciona. Sácame un poco la cara html5, el episodio cuando nació tampoco tenía todo esto, o sea, se llevaban 30 años evolucionando. Entonces, bueno, pues estamos también pañales en ese sentido. Muy bien. ¿También? Pues ya está. Gracias. Gracias.